Estos locos que estoy grabando, ustedes están haciendo... Ya grabé, yo voy a probar este recorriento Dale Ok, ok Es que el cuerpo de estos, le están haciendo... Su asesión, su señoría, por favor Su asesión Muy bueno 1,2,3,3 Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tour onchamburra Mierda Tenemos aquí Su Majestad El autor principal de ahí su nombre, Onchamburra, un fuerte aplauso por favor, la burra esa de Onchamburra, aquí el colega, su caballero, aquí Juan Miranda, príncipe de la Azoria, bueno, acá tenemos a Thor Rita, tenemos su caballero acá, acá, el doctor, el Mickey Mouse, y mi persona que lo va a estar guiando durante todos estos días por aquí, por este, este, viaje turístico, ¿cómo se llama este lugar? La Garza, bueno digo, pero otro nombre turístico por favor, ¿qué? Ah, ¿en Turicentro o Pacora? No, no, Garza. Ah, no, ¿tú sabes qué? Que vinieron a la Garza los pies y porque nos vayamos, ¿qué? Así que, más adelante les estaremos llevando más informacion sobre todo el viaje que vamos a estar haciendo en el Turicentro Las Garzas, así que, con ustedes muchachos, disfruten de la estadía, corte, corte, corte.